Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no lo dejas, vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son siento grita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron No, ya le gustó, ya me me gusta No, ya le gustó, ya me gusta No, ya le gustó, ya me gusta Quiero disfrutar de la vida Yo todo quiero gozar Salir de fiesta, ser solterito Irme de atro hasta ponerme bien loquito Si me hacías vibrar Me olvidabas con tu cuerpo sensual No ve tus besos sin descansar Toca tu cuerpo hasta explotar Déjame, ya no quiero saber más de ti Me nací más y me hiciste sufrir